Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en Extinction, sobreviviendo 100 días en Narc Survival Evolve y como veis tenemos unas cuantas cositas nuevas por aquí, tenemos aquí a Max Nv67, tenemos también a Tromaragarn Nv146 a ver, por aquí tenemos también a Mega Aterio, a Tericinoth, tenemos un bugito por ahí también, a ver si me dejan pasar y el Rhinoceronte la nudo, vale tenemos tantas cositas porque he estado haciendo cosas en stream, el cual lo tenéis aquí abajo en la descripción pero no he podido subirlo, ya lo siento mucho porque he tenido que irme un par de editas pero bueno, hoy vamos a hacer cosas importantes, os voy a mostrar todos bien ahora, vais a verle a todos bien la carita pero lo importante es que vamos a agrandar la casa, sí, hoy toca agrandar nuestra bellísima casa porque nos estamos quedando sin espacio, así que vamos a hacer una zona de almacenamiento y vamos a hacer también una zona de cría vale, a ver, lo que tenía pensado es, vais a ver que ya lo tengo aquí más o menos empezado todo como veis, ya tengo aquí las escaleritas y vamos a hacerlo por aquí arriba, vale así que por aquí en este armario tengo ya preparado cositas que es, lo vamos a poner aquí todo vamos a ver, bueno, sí, perfecto y así que vamos a agrandar todo esto y pues nada chicos, lo primero que hice fue ampliar un poco lo que es la zona del suelo con un techo más alrededor y luego levanté un muro de dos paredes, vale o sea, le puse primero un nivel a mi altura y otro nivel un poquito más alto para que tuviese una separación entre el suelo y el techo ahora seguimos poniendo los techicas para tapar todo esto vale, una ahí, otra ahí por aquí, por aquí, por aquí me van a hacer falta más o no, sí ah, ha faltado uno, por uno ahí está, vale, tenemos el techico terminado vale, veis, aquí tenemos un espacio grande ¿qué voy a hacer? voy a ponerme por aquí una fila entera de armarios hasta aquí así que me voy a hacer unos 20 armarios si yo creo que unos 20 armarios, vamos bien y vamos a ir ordenando las cosas estos me han hecho 21, no 20, pero bueno, no pasa nada vale, y vamos a empezar a ponerlos por aquí vale, uno sería ahí vale, esta parte os la pongo rápida porque nada más fue poner todos los armarios en la zona donde lo quería después de que coloqué todos los armarios me puse a ordenar todas las cosas que tenía por cada armario pues por ejemplo uno para sílex, otro para piedra no, en verdad eso los puse los dos juntos otro para fibra, otro para madera, paja, equilicuano, cosas así y ese me di cuenta que luego podía hacerlo un poquito más bonito por así decirlo pam, 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 y bam vale, perfecto ya tenemos toda la zona así medio tapada solo se puede acceder por aquí, pero bueno, que eso tampoco no me importa mucho toda cerrada así por aquí ahí y ahí vale, no queda mal, eh oh, y si hacemos más hasta llegar hasta así a esta puerta sí, ¿no? creo que sí ahora sí vale, chicos, tenemos la zona ya cerrada de ahí vale, ya tenemos la zona de almacenaje después de terminar la zona de almacenamiento fui a matar a corruptos porque quería hacerme aires acondicionados para poder incubar los huevos más adelante y esto me pasó de camino en el desierto vale, he visto algo viniendo que me ha gustado, la verdad pero tengo carne, ¿no? eh, sí, tengo carne oh, shit, oh, shit no, 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 no no, no, no ¿qué he hecho? ¿pero qué he hecho? ¿qué he hecho? ven que casi ven ven, tonto me muero y veo sin querer a la E casi me muero uff, Dios, qué susto, tío pensé que me moría así pega el bocado que le queda ahí tenemos a Yuti vale, vamos a meter en la Pokeball quédate, quédate y va adentro nivel 89, vale, bastante bien no le vamos a subir stats vale vale, quita vale, y nos vamos a por los corazones ahora, ahora sí ahora ya sí que nos podemos ir y después de ese tremendo fail y haber también dado mi primer Yuti puse los aires acondicionados para ya tener la zona de crianza preparada preparada vale lo que hago es coger la mitad esta gasolina la gasolina subo vamos así 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 funcional, ¿no? conectado, conectado, conectado conectado, conectado perfecto funcional ay, por qué no funciona aquí esto está aquí sin cable no llega está sin energía no lo entiendo no entiendo porque está sin energía tengo que tener un cable para que le dé la energía con nada un poco ahora vale, pues nada chicos ya está aquí el episodio de hoy hemos ahora han dado la gasica no es muy bonita pero desde afuera hemos conseguido a nuestro Shio Tirana está aquí uy, mira qué preciosura es nuestra Yuti nivel 689 y nada en el próximo episodio creo que me iré a buscar un macho de Yuti para poder criar y también vamos a ver si encontramos una hembra buena de argentales para poder criar bastantes argentales que nos van a hacer falta ya que tenemos la zona de crianza así que pues nada chicos hasta aquí el episodio de hoy no os olvidéis darle like suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis todos mis vídeos hasta pronto hasta pronto y activa la campanita y activa la campanita